Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Qué bueno que nos acompaña, gracias por estar con nosotros, sean ustedes bienvenidos a punto por punto, pues ya prácticamente iniciando vacaciones de Semana Santa, aquí en este lugar con magia en donde nos reciben cada fin de semana para la grabación de este programa, ya se empieza a sentir pues todo este calor, todo este ambiente vacacional con presencia de muchos visitantes que vienen de la ciudad de México, de otras ciudades de la República Mexicana. Andrés Lagunas, previo a la Semana Santa, te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias, estimado amigo Javier Pineda, un saludo a toda la gente que nos brinda su atención, por supuesto Morelos siempre será un gran destino turístico en toda la zona centro de nuestro país, pero si te parece de eso hablamos ya al final, algún comentario, ahorita no queda más que arrancar con la información dura. Así es, bueno Andrés, mira, hay que hablar pues de la gravedad de la nota roja en la que estamos inmersos en el estado de Morelos, en los tres meses, los tres primeros del año muy violentos en la entidad, en el último mes, pues también muchos en el último mes de esos tres de marzo, el propio fiscal general del estado lo tiene contabilizado, muchos homicidios, muchos feminicidios, empezando a abril, continúa la violencia, ejecuciones, asesinatos, es una situación incontrolable y uno se llega a preguntar dónde está la marina que llegó con ciento y tantos elementos al estado de Morelos, dónde está la Guardia Nacional, dónde está la policía Morelos de la Comisión Estatal de Seguridad, qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitamos para ponerle un poco de freno a esta situación crítica ya para los morelenses. Híjole Javier, está destrabada, está descontrolada esta situación y están trabadas las soluciones, más bien diría yo Javier, mira, según los datos del Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, enero, febrero y marzo, 250 homicidios en general, entre hombres y mujeres en el estado de Morelos, pero las cifras que da el Fiscal General de Justicia, donde dice, solo en marzo, 110 asesinatos, terrible Javier, es una ola de violencia constante en varios lados, pero otro punto que yo quiero poner sobre la mesa es, y qué hacen las autoridades municipales. Muchos, lavándose las manos, ya están en el mando coordinado, ya es culpa del gobernador y del presidente de la República, pero los presidentes municipales tienen un mandato constitucional. Sí, nada más este jueves, para darnos una idea, este jueves pasado, este jueves 7, hubo 7 asesinatos, cuando había promedio de 2 a 3, 7, ya es un escándalo para nosotros quienes vivimos en el estado de Morelos, no nos digan autoridades que nos acostumbremos a esta realidad, porque no lo vamos a hacer, vamos a estar informando de lo que está sucediendo en el estado de Morelos, y además, pues no vamos a permanecer callados. Oye, y los focos rojos, Javier, los focos rojos son Huitzilac, ya lo comentamos en días pasados, con el cambio de administración, cómo se desencadenó toda una ola de violencia allá en Huitzilac, y en el caso de Emiliano Zapata, esta semana, también es sintomático, porque el fin de semana pasado, delincuentes incendian una escuela, afortunadamente no había niños, no había maestros, pero ahí están los daños materiales, y luego, Javier, esta semana, muertos por todos lados también en Emiliano Zapata. En Emiliano Zapata también se ha desbordado el tema de la violencia, los presidentes municipales de Huitzilac, de Emiliano Zapata, no dicen nada, no salen a expresar absolutamente nada, a condenar, a decir, por lo menos, ya aunque sea para, como dijera mi abuelita, taparle el ojo al macho, decir que están preocupados por la seguridad, que van a pedir apoyo. Pero ¿qué pasó en Zapata, Javier? ¿Qué pasó que cambia el presidente municipal? Hay un cambio de presidente municipal, y nuevamente, Emiliano Zapata es un foco rojo en materia de seguridad. Pues algo pasó, que Sergio Alba no ha podido controlar este tema, se le disparó, en Huitzilac también venía gobernando Morena, y cambió al Partido Revolucionario Institucional, y Rafa Vargas tampoco ha podido, ha callado, ha hecho gravísimos, como el levantamiento de tres personas, tres jóvenes, hace tres semanas aproximadamente, Jujuta, también ha habido varios asesinatos que venían manteniendo, Juan Ángel Flores, cierta estabilidad, que venía más o menos controlando este tema, desde el arranque se ha disparado, se ha descontrolado el tema de la seguridad. Pero a mí lo que me parece grave es que los presidentes municipales se van a su responsabilidad. ¿Huitzilac cuándo ha salido a decir qué está pasando y qué están haciendo, Javier? Ninguno. Emiliano Zapata, ¿qué ha dicho de lo que hace o está haciendo o quiere hacer para frenar esta ola delictiva? Nada, ninguno. Mira, el único que salió, y obviamente no tiene más elementos, fue José Luis Uriostegui, porque también ha habido algunos asesinatos en Cuernavaca, y salió por lo menos a responder a los medios de comunicación, a decir algo, mientras que en otros municipios callen como momias. Bueno, y en Coautla, el mismo presidente municipal de Coautla salió a decir que ya metió más elementos a la academia de policía, que van a salir egresados, que podrían reforzar la policía, pero lo demás, Javier, a mí me parece que la política de avestruos ayer en Emiliano Zapata, en Huitzilac y otros municipios no ayuda para nada. Pero si te parece, vamos a escuchar al fiscal general del estado, Aurel Carmona Gándara, que esta semana fue entrevistado sobre este tema. Punto por punto. 104 homicidios y feminicidios, 94 homicidios de hombres, y 10 asuntos que se investigaron en principio como feminicidios, y solamente 4 de ellos se clasificaron como tales. 104, 104 personas, homicidios y feminicidios, nada más en marzo. Punto por punto. El comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarnero reconoció que hay dos delitos, que son los que están ahorita preocupando a la comisión, el homicidio doloso, pues lo que estamos viendo en las calles, estas ejecuciones, y los feminicidios. Punto por punto. Producto de las detenciones que vamos haciendo, obviamente se quieren posicionar otros, ocupar esos lugares de las personas que hemos estado deteniendo. muy lamentable, y pues seguiremos trabajando para seguir apresando más. Punto por punto. Ya mencionamos en qué municipios más o menos se ha focalizado en los últimos días y semanas el tema de la inseguridad, de la violencia. Hicimos un rápido sobrevuelo por todo el estado de Morelos, y ya ubicamos cuáles han sido los focos rojos. En Cuernavaca también ha habido algunos incidentes, algunos homicidios, y la secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez Luna, así responde ante los cuestionamientos de la prensa. Punto por punto. Hay algunos datos que nos llevan en una ruta de considerar que las personas que se ven en estos escenarios han estado con elementos de riesgo de delincuencia organizada. Punto por punto. El asesinato de Evelyn sacudió a Coautla, hubo marchas el domingo pasado, aquí ya le informamos. Hubo una respuesta del presidente municipal, Rodrigo Arredondo, le preguntaron ahí los compañeros reporteros, nuestro compañero corresponsal Cristian Manso, él dice que el municipio está trabajando para tener más policías. Punto por punto. Nosotros hemos estado trabajando sobre la seguridad del municipio, por eso es los rondines que hemos estado viendo en la ciudad, en los diferentes puntos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de este mando coordinado que se está dando. Estamos implementando también, en conjunto con la sociedad, que eso es lo que no se había hecho, este famoso punto púrpura, para poder dar esta seguridad. Tenemos que dar y no parar con el reforzamiento en las escuelas, la prevención del delito, con las marchas exploratorias, los convives, etc. Creo que se ha estado haciendo mucho trabajo aquí en la ciudad de Cautla para empezar a inhibir. Esta semana tendremos también, bueno, antes que nada el sábado se hizo una mesa de seguridad ya al interior del municipio, como se han estado haciendo los sábados, para empezar a checar pues las estrategias y cómo tenemos que actuar al respecto. Punto por punto. La alcaldesa de Temisco firmó esta semana un acuerdo por el que se va a construir una base de la Guardia Nacional en ese municipio, estuvo en la zona militar, mientras tanto el síndico municipal Andrés Duque señaló que ya la Guardia Nacional está en el municipio desde hace varios días, está operando y eso está ayudando a mantener cierta tranquilidad. Punto por punto. Que se instaló aquí en la Hacienda de Temisco, está con nosotros la Guardia Nacional. Eso nos da una gran certeza para que nuestros ciudadanos de Temisco estén tranquilos. Son recorridos que están haciendo diarios. Aparte, pues estamos también en coordinación con el gobierno del Estado. Estamos con el gobierno municipal que está en coordinación y va a haber mucha seguridad para todos los visitantes de otros estados. Punto por punto. En el Congreso del Estado, algunos diputados se inconformaron porque en Palacio de Gobierno se llevó a cabo una reunión de la mesa de seguridad. Hubo algunos diputados que se sintieron marginados por ser críticos con el tema de la inseguridad en el Estado. Pero el presidente del Congreso, sin dejar de darles la razón a sus compañeros, señaló que no se tiene que politizar el tema de la seguridad y todo lo contrario. Él, como presidente del Congreso, llamó a construir un gran pacto para enfrentar esta grave problemática. Punto por punto. Estuvo el secretario de Gobierno, estuvo el comisionado estatal de seguridad, el almirante Guarneros, estuvieron del Club Portagio, etcétera, de la sociedad civil. El Congreso está participando. Habremos de nuevamente sesionar el próximo viernes en la sede alterna de este Congreso en Cataluña, este próximo viernes a la tarde, para ir generando, perfeccionando este pacto por la seguridad y tranquilidad de las y los morelenses. Ese es el nombre. Y creo que de este pacto, en cuanto ya lo tengamos listo, tenemos que sacar acciones concretas, acciones de las que la sociedad espera. Menos letra muerta, pactos intrascendentes, más bien que es un pacto que nos convoque a todos, que los municipios hagan lo que tengan que hacer y hasta donde están sus capacidades, les permitan que el Estado también entre con lo que tengan que hacer. El Poder Judicial, todos somos partes, pues. El Poder Judicial haga lo suyo, el Legislativo también haga lo propio, porque todos somos parte de la seguridad. Andrés, en el tema de la inseguridad que estamos viviendo los morelenses, de la violencia que ha crecido en los últimos días y semanas, es necesario escuchar la voz de quien gobierna ese Estado, Cuauhtémoc Blanco, y este viernes que se dio el banderazo de salida al operativo de seguridad por la Semana Santa, que ya se avecina, fue cuestionado por los medios de comunicación, y a mi entender, de acuerdo a la respuesta, pues se lava las manos al decir que también los municipios no quieren firmar el mando único. Ya vimos que con mando único y sin mando único, la violencia no cesa, que no hay capacidad del gobierno del Estado para detenerla, pero pues de manera muy fácil se lava las manos y acusa a los presidentes municipales de algunos municipios que no han querido firmar el mando único. ¿Es necesario el mando único? ¿Tú lo ves así? Pues mira, yo veo que con o sin mando único las cosas no mejoran en ningún lado. Pero si te parece, escuchamos al gobernador y ahorita hacemos otro comentario. Punto por punto. Acuérdate que al final de cuentas hay un mando coordinado, también tienen ellos responsabilidad, entonces cuando salen del mando coordinado, es responsabilidad muchísimo más grande ellos, ellos son los que tienen que responder a la ciudadanía. No sé por qué no lo quisieron aceptar, como también se han dicho, yo no lo voy a hacer como el anterior gobernador, que el mando único y yo manejo y aquí yo manejo. Yo respeto la autonomía de los presidentes municipales y las decisiones, pero es como te menciono, hoy hubo cuatro, todos los que tienen responsabilidad del presidente municipal de aquí de Correbal. Nosotros estamos cooperando con él, no lo estamos dejando solos, me queda muy claro, pero es una responsabilidad muchísimo más alta que tienen que ver ellos. Pero es de lo que siempre se los hemos dicho, pues hay que contratar más elementos policiales, hay que meternos a la academia y que salgan muchísimos más. Son muy pocos los policías que tenemos en todo el Estado. Entonces, en eso deben de trabajar los presidentes municipales, meternos a la academia y rescatarle ahí seis, siete, ocho, diez policías. Y de poco en poco, aunque sabemos que el presupuesto de ellos es muy corto, pero pues hay que tener un poquito de responsabilidad también. Punto por punto. Pues yo veo, Javier, a un gobernador efectivamente tratando de evadir su irresponsabilidad en el tema de seguridad, lo que no ha hecho él como gobernador, tratando de señalar a algunos presidentes municipales, pero también veo cierta verdad. Y me voy a referir concretamente a municipios como Emiliano Zapata. No sé si ya firmaron o no firmaron el mando coordinado, yo me sostengo que con o sin mando coordinado las cosas no han mejorado lamentablemente para nada. Pero, pues efectivamente, Javier, los alcaldes son responsables de la prevención del delito. Y lo que critica Cuauhtémoc de José Luis Uriosti, pues cuando él se sale del mando coordinado, es precisamente porque está consciente de su responsabilidad. La Constitución dice que es su tarea la prevención del delito como presidente municipal y es jefe de la policía municipal. Eso es lo que pasó en Cuernavaca. Oye, por lo menos José Luis Uriosti cumplió con su compromiso de que dijo en campaña que no iban a estar en el mando coordinado. Cuauhtémoc, cuando fue alcalde, prometió que no iba a estar en el mando coordinado cuando estaba peleadísimo con Graco Ramírez y no cumplió, porque inmediatamente se doblegó a las órdenes del gobernador de entonces, Graco Ramírez. Por lo menos ahí hay congruencia, ¿no? Así es. Y bueno, ya para concluir nada más, municipios donde se asentó la violencia, las ejecuciones como Huitzilat y Zapata, ahí todo lo contrario. Hay una ausencia total del presidente municipal en turno. Así es. Y bueno, y rematando, pues el gobernador debe dejar ya de echar la bolita, de patear el bote, tiene que asumir su responsabilidad con esa estrategia fallida, con esta... pues dice que hay estrategia, parece que la estrategia es que no haya estrategia y que la delincuencia haga y deje de hacer cuando le plazca. Así es. Pues vámonos a mensajes y vamos a regresar con más el tema de la revocación de mandato. Aquí lo vamos a revisar. Esto es... esto es... Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángel Adame. Me da muchísimo gusto felicitar al enorme programa que es Punto por Punto. A Javier y a Andrés les mando las solicitaciones correspondientes. Entonces, el pedirle y exigirle que este trabajo tan importante siga cumpliendo más años. Por supuesto, es beneplácito para los morelenses. Agradecido con ellos, por supuesto, todo su enorme equipo de trabajo. Vaya un fuerte abrazo para todos. Enhorabuena. Muchas felicidades a todo el equipo de Punto por Punto, especialmente a Javier, que pues de su larga trayectoria en el periodismo, este proyecto que es tan importante para no solamente informar a la opinión pública acerca de los temas públicos de Morelos, sino además informar con mucho criterio, ¿no? Y mucho debate, mucha apertura y pluralidad, que es un espacio muy valioso para el periodismo en Morelos. Y pues, enhorabuena por estos 15 años y que vengan muchos años más. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, un lugar genial en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas, un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx La pandemia aún no termina. Evita contagiarte de COVID-19. Usa cubrebocas, lava tus manos frecuentemente, monitorea tu temperatura y guarda sana distancia. Síguete cuidando y no bajes la guardia. 55ª Legislatura, garante de los derechos humanos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en yigrí o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Pues mañana por ley se va a llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato para conocer si el presidente de la República se va o se queda. ¿Qué hay que decir sobre el ejercicio que se pondrá en marcha mañana por primera vez en la historia, Andrés? Pues varias cosas hay que decir que efectivamente es un ejercicio de participación ciudadana, de participación democrática. ¿Qué más hay que decir? Que pues fue aprobado recientemente en el mes de septiembre apenas del 2021 por el Senado de la República que fue uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador que está cumpliendo implementar la revocación de mandato y que ya queda para todos los sexenios para adelante que se van a someter los presidentes a una revocación que la gente pregunte o conteste si quiere que se quede o se vaya a su presidente. Eso después de tres meses a la mitad del camino del presidente tres meses después se puede llevar a cabo esta consulta. ¿Qué más hay que decir? Que pues ciertamente es un ejercicio democrático Andrés y que en otros países surge esto pero surge a petición de la oposición cuando no está conforme con la forma de gobierno del presidente en turno la oposición reclama y pide que se haga un ejercicio de revocación de mandato en este caso no fue así fue a solicitud del propio presidente de la república de su propio partido y de sus aliados y más que un ejercicio de revocación de mandato es un ejercicio de ratificación ¿Qué es lo que se está jugando el presidente de la república Andrés? ¿Qué es lo que está buscando con esta revocación de mañana domingo? Fíjate que ya dijiste lo más importante Javier pero yo voy a hacer énfasis en algunos puntos número uno me parece que Andrés Manuel López Obrador es obcecado con el tema de la revocación de mandato principalmente para cumplir un compromiso de campaña dos dices tú que ya se quedó y todo mundo dice que este es un ejercicio que se va a quedar no es cierto Javier te voy a decir por qué está en la constitución pero te voy a decir por qué no se va a quedar o va a ser según lleguen las cámaras al congreso de la unión pues hoy se impulsó incluso de manera obcecada pues porque hay una mayoría clara Javier que tuvo esa fuerza para decir no es de que quieran se cumple el próximo sexenio se puede modificar si el presidente en turno tiene una mayoría absoluta y dice que no está conforme con un proceso de revocación de mandato lo modifica entonces no se quedó para siempre eso es una situación de temporalidad y según como esté si gana el presidente de la república emanado de morena como todo parece indicar digo estamos todavía a tres años ocho meses pero crees que no se vaya a mantener que el próximo presidente de la república emanado de morena diga que no al ejercicio de revocación de mandato y lo he hecho para atrás yo no lo creo mientras la cuarta transformación esté ahí voy a hablar al otro comentario a ver por ejemplo en morelos mucha gente quisiera revocación de mandato para coctemos blanco así es pero ese ejercicio no se va a realizar porque políticamente el cálculo dice que la gente pondría al gobernador en la calle Javier así es pero además no se puede realizar Andrés porque aquí no se ha legislado legislado al respecto tiene que bajar tiene que esta ley federal de revocación de mandato tiene que empalmarse a nivel local pero bueno lo que te estoy diciendo pues es que no hay condiciones para lo que te estoy diciendo es que cada gobernante en turno pone la ley si tiene las condiciones legislativas correspondientes pone la ley como le convenga a su gusto a su gusto así es que yo no garantizaría nada para un futuro qué es lo que lo que vamos a ver mañana pues vamos a ver a un movimiento unilateral van a salir exclusivamente quienes simpatizan con el presidente y quizás algunos otros ciudadanos pero será mínimo que salgan a las urnas y la pelea por decirlo así entre comillas es del propio movimiento es una pelea de espejo para ver qué tantos votos todavía tienen de esos 35 millones de votos que le dieron a López Oroz a la presidencia 30 millones si le dan él quisiera toda esa cantidad de votos que lo llevarán a la presidencia pero muchos están señalando que quizás con mucha fuerza con mucha capacidad de movilización Morena no va a rebasar ni los 10 millones de votos en las urnas y ahí vamos a lo demás no sirve para nada sí porque pase lo que pase el presidente no se va se va a quedar si votan se queda si no votan se queda como decía el chiste que te acabo de leer algo así bueno miren esta ley federal de revocación de mandato como decía yo al principio fue aprobada apenas en septiembre de 2021 fue hecha y fue votada por legisladores de todos los partidos que representan hoy en el Congreso de la Unión incluso los de Morena sus aliados del Verde del Partido del Trabajo fue hecha por ello qué es lo que vemos Andrés cuál ha sido la ruta de este proceso pues ha sido muy azarosa porque ha sido de descalificaciones al Instituto Nacional Electoral primero pues no dándole los recursos suficientes que se requieren para una elección constitucional como se lleva a cabo una elección para gobernador para presidente de la república con todos los recursos con toda la instalación de todas las casillas para que haya toda la garantía de una elección fue una ruta de desgaste de golpe pero tú que has estudiado de estos temas como en todo proceso electoral se necesitan dos partes en un pleito y como los partidos de oposición decidieron no entrarle porque no tienen la capacidad ni la fuerza para enfrentar en un proceso de consulta a Morena y al presidente de la república entonces Morena se ve obligado a buscar un adversario y lo encuentran en el INE así que no le dan los recursos el INE dice no estamos en contra que se lleve a cabo la revocación si lo que tenemos son 2.500 millones de pesos bueno que se realice con 2.500 millones de pesos obviamente que no va a salir con todas las casillas que tendrían que instalarse en una elección va a haber menos casillas y qué es lo que va a pasar como dice Andrés pues va a salir mayoritariamente los seguidores de Andrés Manuel a votar uno que otro despistado va a salir a votar pero pues nada más es una lucha para qué va a servir la revocación el ejercicio de mañana primero como dices tú para saber con qué fuerza llega el presidente a casi la mitad de su gobierno segundo el presidente estará poniendo a prueba gobernadores afines a él y no afines de ese partido también va a poner a prueba a los presidentes municipales va a poner a prueba a todo el partido si realmente tiene esa capacidad de movilización porque lo que hemos visto hasta ahora es un gran despliegue un gran operativo de estado hay que decir que es una elección de estado Andrés se han estado moviendo recursos económicos materiales humanos bueno el avión de la guardia nacional dispuesto para que el secretario de gobernación Adán Augusto fuera a Sonora con el propio jefe de la guardia nacional a bordo de un vehículo oficial que no tendría que estar dispuesto para temas electorales Andrés dispuesto para ir a hacer campaña al estado de Sonora si te parece antes de seguir hablando escuchamos lo que dijo para repetirlo y que no quede duda lo que dijo Adán Augusto López 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 Obrador y lo que dijo allá en Sonora y que violó flagrantemente todas las leyes punto por punto inicia el amanecer democrático el 10 de abril porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá no está solo entre Manuel López López Obrador punto por punto esta semana también vimos como los reporteros allá en Ciudad de México corretearon literalmente al secretario de Gobernación que hablara sobre su participación en este proceso de consulta de revocación de mandato él se fue pues lo que es la estrategia de mejor no responder para no meterse más en problemas pero aterrizando seguramente tú vas a comentar algo más a nivel nacional Javier yo aterrizando en el caso de Morelos diría lo que ya de alguna manera redacté en mis redes sociales en el caso de Morelos yo insisto todos los que son militantes y simpatizantes del movimiento de Andrés Manuel López Obrador están en su derecho de salir a manifestarse mañana con su voto y los que no están de acuerdo también si quisiera salir o no quieren salir así está bien lo único que yo si pongo ahí mucho énfasis es en que aguas presidentes municipales diputados el propio gobernador el hermano del gobernador funcionarios todos todos podrían incurrir mañana en desvío de recursos económicos y humanos ya incurrieron por eso hacía yo la ruta fue una ruta de violación reiterada a la ley de revocación de mandato donde dice expresamente que el único facultado para promoverla es el instituto nacional electoral pero vemos espectaculares de los maestros apoyando la revocación vemos espectaculares de los partidos que no le pusieron su logotipo vemos espectaculares y publicidad en camiones una gran desesperación Andrés en los últimos días todavía en esta semana el martes miércoles vimos nosotros colocando lonas para este ejercicio pidiendo que siga Andrés Manuel López Obrador colocando lonas el lunes cuando en un ejercicio electoral regularmente se retira la publicidad tres días antes de la votación sí o sea es una flagrante violación por eso digo que es una operación de Estado y es un dispendio de recursos porque una lona cuesta un billete y un espectacular también así es pero las sanciones son muy laxas no habrá sanciones el Instituto Nacional Electoral que hizo pues este fijó medidas cautelares para los funcionarios y medidas cautelares son como llamadas a misa por eso es que cada quien hace lo que quiera a la hora que quiere porque pues no hay sanciones ejemplares esas medidas cautelares en las que están señalados el jefe de la Guardia Nacional el secretario de Gobernación la Secretaria de Educación varios secretarios y funcionarios Andrés tendrá que decidir el Tribunal Electoral Federal que sanciones administrativas bueno ya el INE ya advirtió que incluso habría condiciones para cancelar o anular este ejercicio de revocación de mandato todo este tema que ha sido una gran polémica un gran debate a nivel nacional donde insisto los partidos de oposición mejor se hicieron a un lado porque no tienen fuerza para enfrentar ni política ni electoralmente al gobierno de la República se va a terminar mañana lunes Javier mañana no pasado perdón mañana es domingo pasado mañana se termina y empieza lo demás oye Andrés ya nada más para terminar yo quisiera decir dos cosas bueno la primera es que el presidente de la República esa semana al hablar de la ley de la ley de energética de la ley de la ley eléctrica eléctrica y hacía un llamado a los diputados del PRI y les decía lo siguiente que mire si lo escucha usted con mucho cuidado esas mismas palabras se pueden adaptar para el proceso de revocación de mandato ¿por qué? porque están obligando a mucha gente en las estructuras municipales sindicales gubernamentales están obligando a la gente que salga mañana a votar y ese debe ser un ejercicio libre como lo dice el presidente punto por punto visitando los estados para cumplir con su responsabilidad no para promover la consulta no va a mítines él para que se tranquilicen se serenen los adversarios está ayudándome en la transformación no es precandidato a la presidencia punto por punto mire vamos a recordar esta conferencia con Roy Campos que estuvo aquí con nosotros en el 15 aniversario hacía un escenario de qué pasaría un día después de la revocación de mandato punto por punto mira no voy a decirte que votes o no votes porque violó la ley no 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 violó ninguna ley mira el resultado el resultado es que va a ganar la ratificación de mandato apabullantemente no 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 con su aprobación no con el 60% no apabullantemente va a ganar muchísimo más es el resultado ¿por qué? porque hay dos grupos el 60% está de acuerdo con él el 40% que no ponle así 60-40 el 60% que está de acuerdo con él está motivado en ir a participar y movilizado Morena está haciendo estructuras para llamar a votar por él el 40% que no está de acuerdo con él está desmotivado a ir a votar entonces a la hora de la participación va a haber mucha más participación de este grupo y el porcentaje en lugar de 60-40 puede ser 70-30 80-20 o 90-10 apabullante el resultado bueno nivel de participación no va a llegar a 40% ni de locos ni de locos en 2003 la participación nacional en una elección federal con elecciones de gobernador y diputados en todo el país con intervención de todos los partidos fue de 42% así que en una elección federal de 42% así que pensar en una consulta revocatoria llegar al 40 ante un presidente que nadie quiere que se vaya es imposible que llegue al 40 ¿cuánto? si llega al 20 ya sería para mí una sorpresa pero es probable que llegue al 20 la anterior la consulta de juicio de los expresidentes llegó al 7 este puede ser 8, 9, 10, 15 20, tal vez 20 pero ya sabemos al día siguiente lo que va a pasar al día siguiente los opositores al presidente van a decir fracaso del presidente la participación bajísima ¿dónde están sus 30 millones de votos? ya perdió de sus 30 millones ya perdió la mitad de sus votos ya los perdió ¿dónde están? y entonces la oposición va a empezar a calificar como un fracaso del presidente esta consulta y va a decir y solo votaron los suyos por eso el presidente por el contrario va a decir la gente quiere que me quede no importa cuántos participaron y dos si no participaron más es culpa del INE el INE es el culpable de la no participación porque el INE no la promovió esos ya son los discursos clásicos punto por punto ya lo dijo Andrés es un derecho es un derecho de todos los ciudadanos ir a participar mañana no es una obligación por eso no tiene que ir la gente coaccionada y pues si usted quiere ir a votar en favor de Andrés Manuel vaya está en su derecho quien no quiera ir también está en su derecho de no ir lo único que yo diría ya para concluir Javier que después de la revocación del mandato sobre qué vamos a estar discutiendo los mexicanos la reforma eléctrica y la reforma electoral van a ser los dos grandes temas en lo que resta por lo menos tres meses más cuando el país tenga que definir muchas cosas por ahora pues si te parece nos vamos a mensajes esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos quiero mandar una enorme felicitación a mis amigos de punto por punto por su excelente labor en la comunicación de las noticias por ser nuestros agentes sociabilizadores de todos los temas que pasan en el Congreso felicidades por estos 15 años y que sean 15 años más ¿qué tal amigos y amigas de punto por punto Andrés Javier y a todo el personal a todo el estado de este medio de comunicación quiero mandarles una felicitación por su aniversario estoy contento siempre de poder responder algunas de sus preguntas de las entrevistas que nos hacen y sobre todo de poderlos felicitar porque su amistad no es de hoy es de hace muchos años y así como su trabajo les deseo que sigan con el éxito y con la responsabilidad y sobre todo con la firmeza de informar como se debe con honestidad de manera directa y sin inclinación ni a lo bueno ni a lo malo ser muy neutrales en su información porque eso les dará hoy y para el día de mañana credibilidad ante la sociedad en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti ¿te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? pues ¿qué esperas? la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería punto por punto periodismo plural y oportuno fíjate que es una petición que encuentro en mis recorridos constantes por el estado de Morelos ahora que he estado visitando los mercados ya fui por segunda ocasión al mercado Adolfo López Mateos y la gente ve bien la revocación del mandato pero pregunta sobre qué va a suceder con las autoridades locales y ahí lo que habría que hacer es armonizar la ley de revocación del mandato para que también el titular del ejecutivo pueda someterse a ese ejercicio democrático y que los morelenses dentro de nuestra constitución política del estado libre y soberano de Morelos podamos gozar de esa prerrogativa para que se haga realidad lo que López Obrador dice el pueblo sabio el pueblo pone el pueblo quita entonces en el ámbito local sería importantísimo avanzar en la armonización de la ley y ahí el balón perdón que lo diga así con este ejemplo coloquial pues está en la Cámara de Diputados que lamentablemente vemos está dividida traen algunos intereses que parecieran personales o de grupo y no se dan cuenta que los morelenses vuelvo a insistir eso lo escucho en mis recorridos lo escucho en las calles en las colonias en los barrios en los ejidos en los mercados en los comercios la gente de Morelos quiere la revocación del mandato para el titular del ejecutivo punto por punto la información más importante de la zona oriente del estado la tiene mi compañero Cristian Manso adelante Cristian punto por punto este es el reporte semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente del estado de Morelos a fin de contribuir a que mujeres de municipio cuenten con los conocimientos básicos para su defensa personal el ayuntamiento de Yecapixtla a través de la sindicatura anunció que este próximo sábado iniciará un curso de defensa personal así lo dio a conocer la síndica Karina López Robles señaló que esta actividad está enfocada en atender las necesidades de las mujeres del municipio en un principio para posteriormente abrirlo a quienes se encuentren interesadas y que no pertenezcan a Yecapixtla al señalar que de acuerdo a historiadores el famoso taco de arroz acorazado surgió en Cuautla durante la época de la revolución el alcalde Rodrigo Ardondo López dio a conocer con el objetivo de darle difusión a la gastronomía local cultura e historia será este año cuando en Heroica se lleve a cabo el festival del taco acorazado dijo que además de ser un festival gastronómico se pretende contar con la participación de jóvenes del municipio y que esto coadyuve a evitar que caigan en actos delictivos a días de la llegada de la semana mayor comerciantes de mariscos registran un nuevo incremento en el costo de estos productos de al menos 20% mismo que se suma al registrado en semanas pasadas lo cual señalaron ha sido un duro golpe a la economía familiar al respecto José Antonio Peña comerciante de productos del mar en el mercado municipal Cuautla indicó que la expectativa es que de acuerdo a como se maneja la comercialización de estos productos es que probablemente pueda darse un último incremento en los siguientes días lo cual podría disminuir sus ventas al considerar que existen las condiciones idóneas para el arribo de visitantes al municipio a diferencia de años anteriores el alcalde de Yecapixtra Rafael Sánchez Zavala anunció que durante temporada vacacional de Semana Santa se espera el arribo de entre 50 y 100 mil visitantes a la tierra de la asesina asimismo adelantó que tradicional feria de la asesina en octubre será un hecho este año luego de haber sido cancelada debido a pandemia por COVID-19 lo que dijo permitirá que se dé una adecuada reactivación económica para los locales de acuerdo a Israel Dirzo Baena representante del observatorio ciudadano de derechos humanos y diversidad sexual del estado de Morelos casos de VIH y enfermedades de transmisión sexual tales como sífilis y virus del papiloma humano van en incremento en la región oriente señaló que la situación es de consideración ya que en su mayoría los casos son detectados cuando las enfermedades se encuentran avanzadas lo que pone en riesgo la salud de la población al no detectarse a tiempo a fin de atender las necesidades de atención de la niñez del municipio con alguna discapacidad el alcalde de Tepalcingo Jesús Juan Rogel anunció la puesta en marcha de un programa denominado equinoterapia un proyecto para caminar y evolucionar juntos mismo que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad señaló que dicho programa se llevará a cabo de manera permanente y estarán realizándose 10 terapias diarias a igual número de personas que las requieran arrancó en la heroica operativo de Semana Santa Cuautla Segura 2022 mismo en el que participarán elementos de la Guardia Nacional el Ejército Mexicano el Mando Coordinado la Cruz Roja Mexicana y Direcciones Municipales de Protección Civil y de Bomberos de Cuautla fue el alcalde Rodrigo Ardondo López quien dio el banderazo de arranque de este programa que busca salvar guardar la integridad de los visitantes y que estará vigente desde este 8 hasta 24 de abril en diversos puntos del municipio ¿Qué fue lo más relevante en la zona sur esta semana en el estado de Morelos? La información la tiene mi compañera Claudia Marino Adelante Claudia Hola que tal esto es lo más importante acontecido en la zona sur del estado de Morelos Entrega diputada Tania Valentina Rodríguez muebles para el refugio de la mujer en Jojutla el vuelo de las mariposas como parte del obtenido de la carrera 8M que se hizo en Tequesquitengo señora que se hacía a cargo de los baños que están en frente del seguro social de Zacatepec fue destituida por parte del ayuntamiento pide al alcalde considerar su situación ya que es una persona de la tercera edad que vivía de esta actividad Ayuntamiento de Zacatepec responde a la denuncia de la señora a través del director de licencias de funcionamiento quien señaló que se meterá a drenaje y se mejorará el espacio de los sanitarios pero a la señora la reconsiderará el DIF para que continúe con su trabajo Continúa la ola de inseguridad en la colonia Pedro Amaro de Jojutla ya que las últimas semanas el robo a casa habitación así como de un jardín de niños han sido la constante así lo confirmó el nuevo ayudante municipal Horacio Paez Castillo trasciende la presencia de un automóvil blanco y de personas que están tomando fotografías y hablando a las afueras de las escuelas con los niños así lo denunciaron en redes sociales vecinos de Tlaxaltenango y Ejojutla el ayudante de la Pedro Amaro de Jojutla confirmó esta situación haciendo un llamado a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y no los dejen salir solos a lugares públicos en el marco del 103 aniversario de Zapata presentan en Tlaltizapán Corrido realizado por un músico y cantautor de este municipio con el apoyo de empresarios del ramo turístico y asociaciones civiles Camilo de Tlaxaltenango presentó una serie de peticiones al gobierno del estado durante una reunión cerrada que sostuvo el gobernador Coutemón Blanco con su gabinete e integrantes del ayuntamiento Tlahuica el ayuntamiento de Zacatepec arrancó operativo de semana santa el cual se intensificará los jueves y viernes santo de la próxima semana con alrededor de 60 elementos entre policías municipales de tránsito protección civil y bomberos en Tlaquiltenango preparan un evento cultural denominado atardecer Tlahuica que se llevará a cabo este sábado en el conocido mirador con la presentación de un grupo de danza contemporánea en Tlaltizapán realizarán eventos cívicos culturales y recreativos alusivos a los 103 años del aniversario luctuoso de Zapata en lo que será el primer cuadro de la localidad en Jujutla arrancaron el operativo de semana santa en Tequesquitengo donde ya están preparados los prestadores de servicios turísticos y autoridades para recibir a los turistas ayuntamiento de Zacatepec informó que encontraron varias anomalías de la administración pasada como facturas sin vehículos y vehículos sin facturas así como terrenos sin certeza jurídica entre otros esperan que las autoridades anteriores respondan las observaciones y en caso de no hacerlo se procederá legalmente esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos y me da mucho gusto felicitar a Andrés y a Javier por su 15 aniversario de este noticiero tan importante en el estado de Morelos punto por punto muchas felicidades punto por punto por estos 15 años de éxitos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Hostería Las Quintas un buen lugar en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México Hostería Las Quintas es un lugar maravilloso en México todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx Punto por punto Periodismo plural y oportuno Estamos en las oficinas de Comosa con el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Rivera Palau gracias por recibirnos Juan Pablo ¿Cómo estás? Muchas gracias aquí por venir a las oficinas y aprovechar este espacio para felicitarlos por los años cumplidos el esfuerzo de muchos años y el éxito que tuvieron en su evento El evento de 15 aniversario de Punto por Punto muchas gracias Oye pues este año 2022 con claroscuros y digo claroscuros porque por un lado la pandemia cede un poco pero económicamente la inflación que rebasa el 7% las preocupaciones del sector productivo cuéntanos un poco tus puntos de vista sobre ello pues mira como lo planteas tú digamos que estamos en el final de la pandemia o por lo menos así lo sentimos este se vienen unas épocas digamos más estables en ese sentido pero con un poco de incertidumbre que tiene que ver como dices tú y lo dices muy bien con la inflación los energéticos subiendo el alimento y todos los insumos subiendo y eso va a generar que sea todavía un año complicado ¿no? creo que el mercado se estabiliza vamos a vender más unidades o más volumen depende como lo mida cada quien pero si vamos a tener que estar ajustando y ajustando precios para lograr a los nuevos niveles que se vienen ¿no? Oye el sector productivo por un lado bien porque el peso está fuerte eso genera estabilidad de alguna manera pero por otro lado la misma guerra en Ucrania impactando lo que es precios de fertilizantes lo que es otros productos incluso bueno pues los combustibles ¿no? como México ha tenido que pues subsidiar para impedir una alza muy muy escandalosa del precio de los energéticos pero todo ello ¿cómo lo están sorteando? ¿cómo lo están recibiendo en primer lugar los empresarios? ¿y cómo lo están sorteando? Mira como todos los subsidios pues es es un incentivo artificial este para lograr que los precios o la inflación no se vea afectada pero eso no puede durar no hay dinero suficiente en ningún lugar en ningún país no es un tema exclusivo de México para subsidiar y menos un insumo tan importante como los energéticos por tanto tiempo es algo a lo que tenemos que prepararnos los energéticos van a subir y van a subir pronto y hay que estar preparados y lo malo de todo esto es lo que decimos crea una espiral inflacionaria donde pues como sabemos los combustibles pues son con lo que se mueven casi todas las mercancías y vamos a ver un aumento en algunos más importante y en otros más marginal pero vamos a ver un aumento de precios en el corto plazo Andrés y hay que estar preparados Oye yo veo una situación un tanto ambivalente porque por ejemplo dos años de pandemia a ustedes como empresarios a las empresas pues les costó mucho mantener la planta productiva los empleos algunos tuvieron que hacer despidos otros pues tuvieron que gastar capital para mantener su mano de obra calificada pero ahora este año por ejemplo en las negociaciones salariales nuevamente contracorriente por el tema de la inflación y nuevamente pues la clase trabajadora con la justa demanda de solicitud de incrementos salariales Si Andrés la verdad es que fue un tema importante y es un tema importante todavía porque si las negociaciones entiendo se cerraron en promedio más o menos entre el 6 y 7% los aumentos salariales A esa altura ya cerró el proceso de negociación de contratos Ya, ya cerró en general ya cerró 6 y 7% pero la verdad es que muchos hemos tenido que hacer ajustes en el camino porque la inflación digamos personal el consumo de alimentos para las casas sus insumos básicos han subido mucho más allá del 7% en especial o en lo particular decirte nosotros hemos hecho un esfuerzo especial en la empresa para ajustar todavía un poquito más a la alza ese esfuerzo que se hizo en diciembre pues para compensar porque la verdad es que y eso creo que todo el auditorio lo puede ver es cada día más complicado llegar al final de la quincena punto por punto estamos en el mes ya de la declaración de las personas físicas abril y vamos a platicar con el contador y licenciado José Alfredo Salgado director y presidente de ASA Consultores para que nos comente de este tema de esta obligación que tenemos todos los ciudadanos maestro como estás gusto saludarte amigo Javier Pineda oye pues viene ya a final de mes la fecha límite para la declaración verdad de las personas físicas que problemas están encontrando las personas que necesitan hacer esta declaración que es una obligación bueno en primer lugar Javier quiero felicitar a ti y a mi amigo Andrés Lagunas por estos 15 años al servicio y al frente de punto por punto un medio informativo líder principalmente en el ámbito político económico en Morelos y yo creo que eso es muy meritorio vale la pena reconocerlo agradecerles además porque pues también como como este auditorio pues siempre estamos atentos a lo que ustedes opinan con Roy Campos por cierto un personaje una figura a nivel internacional en el ámbito de las encuestas políticas y efectivamente ya estamos en el mes de la declaración anual tenemos que nosotros como personas físicas tenemos que presentar nuestra declaración anual a más tardar el 30 de abril Javier y por ahí hay una serie de complicaciones donde se dice que ya la información ya está precargada y efectivamente ya el SAT ya tiene reconocimiento de todo lo que fueron los ingresos de las personas físicas y también de lo de las deducciones que tuvo pero hay algunas complicaciones Javier donde están haciendo que el impuesto a cargo de este año comparado con el anterior sea mayor Javier ¿en qué sentido va a ser mayor? pues mira en primer lugar estás hablando de la recaudación total de la recaudación así es porque cada vez hay más personas que están siendo observadas por el sistema de administración tributaria y porque hoy es difícilmente que nos podamos escapar de las fauces del SAT y sobre todo ahora con esta famosa CFDI o facturación electrónica como también se conoce donde ya el SAT ya tiene todos los datos muy precisos muy puntuales por eso tantos requisitos que obliga a las empresas y a las propias personas físicas a anotar en sus en sus comprobantes fiscales Javier es precisamente para que ya tenga bien definido y el el pro y contra de que estén ya precargada la información es que ya no te permite hacer ningún movimiento que tú consideres este que es necesario por ejemplo si tú fuiste a comprar gasolina esa la tienes que pagar a fuercitas con tu tarjeta de crédito con tu tarjeta de débito y si la pagaste en efectivo el sistema ya no te va a permitir deducirla de ninguna manera Javier son de las situaciones que antes pues tú decías no yo sí la voy a deducir porque yo creo que estoy en mi derecho y demás y la ponías como deducción y te pagaba te salía a pagar un impuesto menor hay gente que no tiene tarjeta de crédito ni tarjeta de débito o las mismas gasolineras las mismas gasolineras Javier no tienen ese servicio para que tú pagues con tarjeta de crédito imagínate que la caseta de Cuernavaca hacia México en Tlalpan no te permite pagar con tarjeta de crédito así es tienes que pagar en efectivo así es una situación que el gobierno no da las condiciones para que tú como contribuyente cumplas pero que sin embargo si te obliga a pagar el impuesto de manera superior a lo que te debería de corresponder porque en realidad es un gasto el que tú efectivamente realizaste Javier y por lo mientras algún mensaje pues nada más hay que seguir cuidándonos Javier ciertamente ya disminuyó la etapa de la fuerte de la pandemia pero es necesario que sigamos guardando la sana distancia que estemos en lugares abiertos y seguir utilizando el cubrebocas como mi amigo Andrés Laguna lo hace muchas felicidades por ese 15 aniversario a Andrés Laguna y a Javier Pineda gracias punto por punto gracias estamos en contacto para el próximo mes platicaremos con el contador José Alfredo Salgado nuevamente de ASA Consultores vamos a los mensajes y regresamos punto por punto bueno pues es todo gracias dele compartir en televisión nos estamos viendo como siempre los sábados el fin de semana en redes gracias por su atención dele compartir y sus comentarios ya sabe que aquí se lo respondemos buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto no 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 no